Hola muy bien amigas del canal, bienvenidos a un nuevo review Hoy tenemos esta fantástica R15 para realizar con todos ustedes la versión 4 Una moto deportiva de baja cilindrada que yo sé que les va a gustar Viene con tecnología muy avanzada para que comencemos con la motocicleta Si están pensando en comprarse esta moto, quédense porque acá comenzamos El estilo y el diseño de esta motocicleta es completamente deportivo Tenemos un manillar que los va a llevar bastante acostados en ella Y el diseño en general, el estanque es muy delgado Lo que le va a permitir en la ciudad pasar entre medio de los vehículos Conequear como decimos en Chile de forma muy cómoda Una moto de 155 centímetros cúbicos que alcanza una velocidad Escuchen bien, de 146 kilómetros por hora Es una moto que la verdad para ser una cilindrada tan pequeña Tiene muchas características positivas Y lo que más me gusta de esta moto es la tecnología con la que cuenta Que vamos a revisarla a continuación El motor monocilíndrico de la R15 cuenta con un sistema VVA Lo que nos permite tener una entrega de potencia muy suave Tanto en altas como en bajas revoluciones También cuenta con un sistema de refrigeración con líquido Lo que les va a permitir hacer viajes mucho más largos Sin que el motor se caliente y tengamos que estar parando Y en la ciudad, en países muy calurosos También van a tener una temperatura mucho más controlada Si están buscando una moto deportiva, entretenida y además económica La R15 a mí me gustó mucho Ya que tiene un estanque de 11 litros Podemos recorrer hasta 495 kilómetros Lo que nos va a permitir en viajes largos, en ruta No tener absolutamente ningún problema con el combustible Pero lo mejor de todo es que por cada litro nos da entre 40 y 45 kilómetros Así que la verdad que más que suficiente Si la ocupan en el día a día van a ahorrar mucho dinero Y algo que a ustedes yo sé que les preocupa Que todos siempre se quejan de las motocicletas Es el tema de la tapa del estado ¿Tiene o no tiene bizarra? La Yamaha R15 cuenta con bizarra Para que cuando ustedes puedan cargar combustible Que estén tranquilos, que no tienen donde dejar la tapa Aquí no van a tener ese problema Contamos con iluminación LED en la parte delantera y trasera Solamente los intermitentes son halógenos Pero no van a tener problemas de visibilidad Ya que tanto en carretera, en luces altas y bajas Tiene muy buena iluminación Vamos a revisar el tablero de la R15 para que lo conozcan Tiene varias funciones que están interesantes Que otras motos de 150 centímetros cúbicos no tienen Además recuerden que esta moto la pueden conectar A la aplicación Wave Connect de Yamaha Que esto es un punto extra que le da ¿Qué es lo que tenemos en el tablero? Indicador de marcha, cuenta revoluciones, velocímetro Un indicador del consumo de combustible Nuestro estanque de combustible Algo que sirve mucho la hora para que estemos siempre en el tiempo Tenemos trip para ir midiendo el consumo de combustible O nos sirve para otras cosas más Indicador del ABS Acá también nos va a indicar el neutro En el costado izquierdo de la pantalla Tenemos unos iconos que es de mensaje y otro de llamada Eso para que es Para que cuando ustedes se conecten a su celular con Wave Connect de Yamaha Que es una aplicación que ustedes pueden conectar a la moto Que además tiene el GPS para que sepan siempre donde está su moto Está buenísima Y algo que me gusta de esta moto Lo que incluye es las luces casas Si se dan cuenta se prenden al mismo tiempo Y eso me gustó mucho porque Hartas motos sobre todo de baja cilindrada No las traen y de repente uno tiene una emergencia Tiene que pararse al costado de la pista Y no tiene esas luces En el lado izquierdo del marillar tenemos las luces altas y bajas Las direccionales Tenemos además la bocina En el lado derecho se encuentra El cortacorriente El botón de encendido de la moto Y las luces casas que ya les mostré en el tablero Tenemos una altura al asiento de 765 milímetros Yo mido un metro ochenta y cuatro Si ustedes quieren comparar en su casa Como quedarían al piso Me siento muy cómodo la verdad Y algún detalle que quería contarles Es que no siento que uno quede tan inclinado en la moto Que es un problema que muchos piensan que van a tener con este tipo de moto Si la quieren para el día a día Ya que como uno va un poco más inclinado Puede tender a cansar la espalda Y también un viaje más largo Fíjense, aquí voy a colocar mi pie Para que ustedes puedan ver cómo queda posicionado El estanque está muy bien diseñado Para que la pierna quede precisa Pesa solamente 140 kilos Y la verdad es que yo ni la siento Es muy, muy liviana la moto El espejo es retráctil Lo que nos va a permitir poder pasar entre medio vehículo Si es que quedamos muy apretados Y no podemos pasar Podemos hundir los espejos Y pasamos tranquilamente con esta moto Esta Yamaha incorpora neumáticos MRF Y yo sé que ustedes han escuchado Más de alguna opinión por ahí Que no es muy positiva de este tipo de neumáticos Pero les puedo decir algo muy puntual Esta motocicleta cuenta con ABS en ambos neumáticos Lo que nos va a dar esa tranquilidad Que ustedes están buscando Ya que estos neumáticos son conocidos Porque se resbalan fácil Como dicen MRF por ahí Pero no van a tener problemas Ya que esta moto además incorpora freno a disco En la parte delantera y trasera Una motocicleta que tuve yo una vez Con neumáticos muy parecidos a estos No tenía ABS Y sí, patinaba bastante Cuando uno frenaba en seco Pero en esta moto, como les digo Con ABS no deberían tener ningún problema Además contamos con una horquilla telescópica invertida Que nos va a dar esa tranquilidad Si nos comemos algún hoyito por ahí Para que lo pasemos con tranquilidad En el lado derecho de la moto Encontramos el escape color mate Hace juego con la motocicleta Por supuesto Y hay un detalle que nos gustó harto Viene con un plástico protector Para evitar que nuestro pasajero Se vaya a quemar con el escape Además los asientos son bastante blandos Nos gustó tanto el del piloto Como el del pasajero El del pasajero no trae a la madera Ya que estas que parecen a la madera La verdad que es simplemente parte del carinado Es plástico Pero tiene la clásica correa para que se atende Ahora los que son un poco más traumáticos Pueden afirmarse de la cintura El Paraguisa es pequeñito Pero en este tipo de moto Vamos mucho más inclinados Y no es necesario más A 120 kilómetros por hora Esta motocicleta Esta autotista No van a tener problemas Como les dije Alcanza una velocidad máxima De 146 kilómetros por hora Para un asiento 50 Más que suficiente No solo para el día a día Sino para viajar O para lo que quieran Así terminamos El preview de la Yamaha R15 Una motocicleta que me encantó Tiene tecnología Tiene el respaldo de Yamaha Y además nos entrega Todas las cosas que necesitamos De seguridad Para poder comenzar En el futuro de la ciudad Saben que pueden verla En el Pro Circuit de Vicuña Maquina Por supuesto En Pro Circuit.cl Recuerden suscribirse al canal Darle me gusta Compartir Y pueden venir a ver esta Y muchas conocidas Acá En el Pro Circuit de Vicuña Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!